Buenos días emulapibes, hoy vengo con un método para combatir tu save de Monster Hunter doble cross de 3DS y hacerla compatible con la versión de Generations Ultimate de Switch y doy completa fe de ello porque con ayuda del Penatus logré hacerlo hace tiempo pero había perdido el programa y recientemente lo volví a encontrar por internet de verdad que me rompí la cabeza para tratar de hacer funcionar esto en fin, les voy a explicar lo que vamos a hacer primero y principal, haz backup lo voy a repetir las veces necesarias, evitemos tragedias porque este programa puede llegar a presentar errores y siempre hay algo que puede salir mal así que por favor hagan una copia de seguridad te voy a dejar un video en formato 3GP sobre cómo hacer copia de seguridad en todos los emuladores y Steam clic derecho sobre el juego, abrir ubicación de los datos adicionales y aquí en esta carpeta específica hay distintas carpetas con distintos códigos que corresponden a los distintos juegos que tengas yo te estaré dejando una tabla con los códigos de cada Monster Hunter porque por ejemplo 4 Ultimate tiene versión americana, tiene versión europea, versión japonesa, cada uno con código distinto dependiendo de la región y hasta donde pude averiguar serían estos aunque se omiten los dos últimos ceros de todas formas los pongo tal cual los encontré solo presten atención a los últimos dígitos para identificar qué versión del juego posee en el caso del doble cross como es japonesa, no salió de Japón este juego bueno, siempre va a ser la misma, o debería ser la misma terminando en 1971 el save específicamente se encuentra en la carpeta user y deben prestar atención a estos dos archivos system y system backup aquí tengo este programita llamado MGHUSAVEDITOR y este es lo que vamos a usar para hacer la conversión de doble cross a GU pero hay algo importante que debo aclararles por lo cual me demoré media hora en hacer funcionar esto y es que su partida de doble cross no debe tener los DLCs instalados porque doble cross es un juego japonés y si tienes los eventos por lo tanto puede que tengas también recompensas exclusivas de la versión japonesa cuando tratas de exportar a la versión americana de Generations Ultimate eso causa conflicto porque esos eventos no salieron en esa versión al menos por lo que he investigado este es un problema común y es lo que me ha pasado a mí entonces lo que tuve que hacer es buscar un save completamente limpio de doble cross que no tuviese los eventos en dicho caso sería lamentablemente borrar esos ítems especiales manualmente o también encontré este programita como decía estos dos archivos los voy a dejar en esta carpeta de DressDS y vamos a abrir el programita este opensave 1 va a ser nuestra partida la de doble cross la que ya tenemos que la guardé justo acá está aquí y en opensave 2 vamos a abrir el archivo en blanco no se preocupen no se va a perder su progreso lo que va a hacer es borrar los DLCs entonces aquí tengo un save en blanco que también se los voy a proveer después y le damos a transfer slots ¿estás seguro que quieres transfer estos slots? su save de doble cross sin los eventos está aquí en esta carpeta que dice no DLC entonces lo que procede es abrir el MGHU Save Editor para la 3DS sé que existe un programa como JSKM para la extracción de saves y en paralelo uno de switch para importarla no voy a andar mucho en ese aspecto porque no tengo consola pero los conocedores sabrán de lo que hablo bueno en fin mi save de doble cross ya está lista abrimos el MGHU Save Editor venimos a Load Monster Hunter doble cross no DLC y abrimos el System ahí está ahí lo tienen este es un editor de save por lo tanto puedo modificar los parámetros de mi personaje como el nombre, el sexo, los puntos del gremio el dinero que tengo, los puntos de la aldea la caja de objetos el equipamiento de los gatos XD y más pelotudeces yo recomendaría no editarlo pero bueno es a libertad de ustedes yo no me haré cargo de lo que suceda después pero es necesario porque estos parámetros son los que serán vertidos en la switch entonces lo que vamos a hacer ahora es ir a esta opción que dice Convert to Switch aquí dice que necesitamos un archivo de Generations en blanco para hacer la conversión una vez más yo se los voy a probar así que no se preocupen por eso está aquí en esta carpetita que dice mhgu black no dlc agarramos una vez más este archivo system ignoran el mensaje este del web no sé por qué siempre sale pero siempre sale acá dice que se está editando la versión de switch vamos a file y guardamos listo esto lo cerramos ya no lo necesitamos y aquí está nuestra partida de Generations Ultimate entonces yo soy usuario de Reference así que hago click story yo sobre el juego open user save directory y pegamos estos dos archivos que tenemos en el G1 DLC lo pegamos aquí reemplazamos si es que tenían algún save anterior y vamos a abrir el juego por dios por qué se ve tan oscuro y en fin aquí tienen la prueba no sé si se logra ver voy a pasar a la otra pantalla esto ahí se ve perfectamente las horas son las mismas 522 522 tengo el RC223 el dinero es el mismo y tengo pues aquí mi personaje con la armadura de el YX Wadania con cuerno de Najarala es el mismo save entonces logré exportar correctamente mi save de 3DS a Switch por supuesto estos pueden hacerlo de la misma forma si tienen la consola briqueada el método para el uso es exactamente igual así clic derecho sobre el juego re carpeta de save o algo así le debe salir y copian el system que resultó de la conversión un otro hecho aparte pero completamente relacionado es que también se supone que este programa tiene la opción para transferir de partida de Switch a 3DS o sea el orden inverso sin embargo no he probado esta función he leído que hay problemas de reconocimiento con 6 del GU que fueron convertidos por 3DS debido a líneas de código extra que sobran y haciendo que el emulador no los pueda leer correctamente he leído que han recurrido a un programa para editar el código en sí y hacerlo funcionar en adición se supone también que este programa también tiene función de conversión para Monster Hunter Generations a Monster Hunter X aunque he leído que tampoco funciona muy bien aunque siendo sinceros para que jugar la versión Vanetian si tienes la versión Ultimate bueno eso sería todo si quieren saber cómo instalar los eventos tanto en Citra como Ryushinx barra Yuzu acá también tengo unos videos explicando cómo hacerlo y también planeo traer cómo instalar Generations Ultimate en Yuzu y Ryushinx con su permiso voy a cerrar estos dos juegos y procederé a abrir el portable tercero de verdad muchas gracias por ver y a los miembros que aparecen en pantalla por soporte monetario y nos estaremos viendo en otro video o directo bye bye